Vamos a hacer un análisis técnico express, pues ahora estamos viendo el gráfico de Bitcoin. Y si te fijas, ahora mismo nos encontramos en un canal alcista, precedido de un fuerte impulso alcista. Pero lo que realmente nos importa, es ver como el precio de Bitcoin, ha roto el nivel de precio, de 30.472 dólares. Pues si recuerdas en vídeos anteriores, y ya en una temporalidad diaria, en Bitcoin, estábamos observando, este ángulo de trabajo, en forma de canal alcista para Bitcoin. Y lo que te he enseñado ahora de forma microscópica en M15, se trata de una ruptura alcista. Vale, ¿y esto qué significa? Pues tranquilo, que en este vídeo te lo voy a explicar, pero que muy bien. Pero algo que también me ha llamado mucho la atención y debo de compartirte ahora mismo, es ver lo que está haciendo Ethereum. Pues aquí estás viendo Ethereum en su temporalidad diaria, y si te das cuenta, al final, llevamos ciertos vídeos trabajando con su Crick, que lo hemos llegado a situar anteriormente, en otros niveles, el más reciente, si no me equivoco, lo pudimos estar situando por aquí, y lo que hemos visto en el último día, ha sido como el precio, ha roto con gran agresividad. Pero mirad, al final, simplificándolo todo mucho. Y si recuerdas, también veníamos diciendo que venimos de un fuerte impulso bajista, y que aquí tenemos a una W, esto se trata de una Y pobre, y que ahora estamos viviendo una Z muy muy profunda y agresiva. Al final, si te fijas, lo que le estamos dando gran importancia ahora mismo, es que el Crick, realmente, se encuentra situado en el nivel de precio de 1687 dólares, y que todo este rango de precio se trata del proceso acumulativo. Teniendo esto claro, aquí tuvimos la ruptura del Crick, aquí obtuvimos su pauta plana, y es por ello que el precio ahora está cogiendo gran aceleración. No solo tenemos este motivo, sino también tenemos el motivo que te acabo de explicar hace un momento, que respecto al impulso bajista de la izquierda, su pauta correctiva, ahora está trabajando una Z profunda, y esta Z profunda lo que está haciendo, es ir de forma inequívoca a su target institucional, que se encuentra aproximadamente en los niveles de precio de 2.226 dólares y 2.293 dólares. Por lo que en otras palabras, como se está pudiendo observar, para Ethereum y como veremos a continuación en el mercado cripto, tenemos tramo alcista. Pero ojo, no tiene por qué ser un tramo alcista excesivo, como para llamarlo Bull Run, por ejemplo. Pues no nos olvidemos que estamos trabajando una Z, y que nos estamos dirigiendo a un target institucional. Obviar esta información puede ser muy peligroso. Habiendo explicado entonces lo que estamos viendo en Ethereum, y siguiendo con la tónica del último vídeo, que os recomiendo que veáis el último vídeo análisis que hicimos en el canal de Informe Cripto, que te dejo ahora mismo las tarjetas de YouTube arriba a la derecha, así como en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo, pues siguiendo el análisis que hicimos en ese vídeo respecto a este canal alcista, aquí os vamos a incluir lo siguiente. El Cric lo tenemos en el nivel de precio de 24.382 dólares. Todo esto ha sido su rango de trabajo, del proceso acumulativo. Si recuerdas en vídeos anteriores, ya estábamos hablando que esta caída del precio, este acontecimiento, se estaba tratando de volumen de parada. La siguiente caída se trataba de absorción, de la misma forma que esta caída también se trataba nuevamente de absorción. También os dijimos en aquel vídeo que todas estas velas se trataba de iniciación de compras, puesto que el volumen iba a favor de la tendencia, y muy importante que le precedía absorción con la antesala del volumen de parada. Por lo tanto esto era iniciación de compras, y este dibujito ya os lo hicimos en unos 3 o 4 o 5 vídeos atrás. Sin mencionar que sobre octubre del 2022, ya os hicimos literalmente este dibujo que estás viendo ahora. Al final la película se está desarrollando bajo la idea de ser alcistas en el medio plazo del mercado cripto. Y entonces en el último vídeo os dibujamos este canal alcista. Pues al final este canal existe, y lo están trabajando de una forma muy milimétrica. Aquí los robots de alta frecuencia están ejerciendo su trabajo, y cuando se delatan de una forma tan evidente, no debemos de perder por alto este tipo de estructuras. Y voilà, mira donde nos encontramos. De ahí que en el último vídeo os comenté que en lo relativo del factor riesgo-beneficio, no tiene mucho sentido andar comprando ahora mismo, ya que estaríamos comprando en el techo de un nivel estructural relevante, y ahora con lo que te voy a decir, y con lo que has visto de Ethereum, creo que lo vas a entender mejor. Y es por ello que en ese último vídeo también os comenté, que tenía más sentido andar buscando oportunidades bajistas, y que para ello había que bajar a M15. Y era allí donde íbamos a encontrar las oportunidades, eso os dijimos. Y bajando a M15, mira, fíjate bien en lo siguiente. Aquí el precio fue a impactar contra este nivel, el techo del canal macro de Bitcoin, el que has visto en diario. Al final que estamos viendo aquí, una clara compresión contra un nivel relevante, de libro, masticadito, sin pérdida. El precio rompe y para abajo. Aquí se presentó una muy buena oportunidad. Pero sí debo confesar, que por una parte, era muy fácil verlo, pero por otra, quizá no era tan sencillo saber operarlo. Básicamente, una compra correcta se encuentra en toda esta zona de aquí. Está claro que el objetivo lo tenemos situado sobre estos niveles, básicamente, porque es ahí donde tenemos el target institucional de todo este proceso cumulativo bajista, pero antes de llegar aquí abajo, el precio, si te das cuenta, decidió limpiar stops. Lo sacudió y luego fue a su objetivo. Fueron muy sucios esta vez el dinero inteligente, la verdad. Entonces, la forma correcta, como he dicho ya varias veces, es trabajar con parciales. Si tú has logrado posicionarte bien, y evidentemente tienes un trade location interesante, al final, cuando ves que el precio te hace el tonto, cierras un porcentaje y rezas a que el precio luego llegue a tu destino. Y si no llega y te limpian, tranquilo, ya has cerrado un porcentaje a tu favor. Y el otro porcentaje, en break even. Y aquí nada ha pasado. Pero mira, si ahora tú me preguntas, oye, seguimos buscando oportunidades de short, te diré, no, no voy a seguir buscando oportunidades de short. En todo caso, buscaré oportunidades de long. Y ahora entenderás por qué. Pues mira, si volvemos a la temporalidad diaria, como te había dicho anteriormente, aquí hemos trabajado un proceso acumulativo alcista, cuyo target institucional lo tenemos situado en el nivel de precio de 32.232 dólares, bajo esta idea de, oye, hay tramo para llegar al target. Punto número uno. Punto número dos. Estamos viviendo una Z y esta Z desde luego puede continuar subiendo. Explicación número tres. Esta obsesión del dinero inteligente para llegar a su target puede definir un escenario de trampa alcista respecto a su estructura de canal alcista macro. Por lo que evidentemente se estaría justificando que el precio quiera ir. Gracias a la fuerza de la Z hasta el target institucional de todo este proceso acumulativo y que ya luego acabáramos viendo una reentrada a la base y que nos fuéramos para abajo. Esto tiene todo el sentido del mundo. Y ahora lo vamos a ver también con otros análisis técnicos que os voy a facilitar de otras cripto para que veáis el análisis cruzado que estamos viendo en el ecosistema cripto. Y aquí voy a reincidir en enviar el mensaje que os envíe en el último vídeo. Si eres holder y solo abres posiciones cada mucho tiempo esperando una buena oportunidad de compra ahora no es tu momento para comprar. Es un momento pésimo. Pues como ya te iba diciendo en vídeos de informe cripto ya desde finales del año pasado el precio estaba acumulando en toda esta área. Por lo tanto, las zonas de compra ya estuvieron aquí abajo. Especialmente estuvieron en este regalito. En serio, si eres holder aquí se compra. Y si eres holder aquí se vende. Me explico. Cómo vas a comprar en el exceso de un canal alcista estructural que al mismo tiempo es una zeta de una pauta correctiva de un impulso bajista. Y que al mismo tiempo tenemos aquí un target institucional. Y lo mismo que te dije en el otro vídeo. Da igual que el precio llegue, que luego rompa y que se vaya. El mercado puede hacer lo que le dé la gana y si quieren seguirán subiendo, desde luego. Pero eso nadie lo sabe. Y aceptando que nadie tiene la bola de cristal y que nadie sabe qué va a ocurrir, nos tenemos que ceñir a ideas operativas que limiten tu riesgo y que favorezca tus beneficios. Teniendo esta idea en la cabeza, lo dicho, para un holder a largo plazo, comprar ahora es una pésima idea. Se compraba antes. Pero espera, alguno se puede estar preguntando, pero si hace un momento, has dicho que ibas a buscar compras. Pues sí, estás en lo cierto, pero no con mentalidad de holder, con mentalidad de especulador, porque es diferente. Piensa que al final tú puedes llevar una doble operativa perfectamente. Tú puedes llevar operaciones a largo plazo, por ejemplo, en spot, haber comprado bien y luego por otra parte, puede ser especulador intradiario o practicar el swing trading al mismo tiempo. Todo es 100% compaginable. Y cuando antes he dicho que tiene sentido buscar longs, es sabiendo en qué terreno de juego me encuentro. Ahora mismo estamos como visitantes y vamos 4 a 0 en el marcador y es el minuto 80. Tú como entrenador vas a mantener en el campo a tus mejores jugadores o lo que sería lo mismo. Irías con todo comprando aquí. Quizás sea mejor ser prudente y sentar a tus estrellas que la semana que viene también tienen un partido importante. Vale, si te está gustando estas explicaciones, estos razonamientos, este análisis técnico avanzado que no verás en ningún otro canal de YouTube, pues tío o tía házmelo saber en los comentarios, dame tu feedback. Quiero saber qué tienes que decir y por supuesto apoya a este canal dando like a este vídeo y suscribiéndote al canal y mucho mejor si haces clic en la campanita. Así vas a estar muy al tanto de todas las actualizaciones que aquí hagamos. Dicho esto y antes de explicarte cómo podemos buscar oportunidades de compra, tenemos que hablar de otras criptos. Pues mira, Ethereum también se está viendo de una forma muy muy clara. Por una parte como te había avanzado hace un momento, aquí tenemos todo el proceso acumulativo que hizo Ethereum a la par que lo estaba haciendo también Bitcoin, aquí tenemos la ruptura, tenemos aquí la pauta plana y aquí la continuación, cuyo target institucional lo estamos situando sobre estos niveles de precio, que si no me equivoco ya te los he mencionado hace un momento y si te das cuenta, fíjate, aquí tenemos tramo. Oye, esto significa que mañana tendremos otra vela verde, oye, puede que sí, puede que no, puede que al precio le tenga que costar un poco pero que luego lo acabe alcanzando. Pero lo que quiero decir, hay tramo alcista desde luego y vuelvo a incidir, hay tramo alcista para un bull run, oye, quién sabe, pero sinceramente, tratar de especular sobre esto, ahora, tan cerca de un target institucional, llevado a cabo por toda esta acumulación alcista, en un contexto, en el que respecto a este impulso bajista, aquí tenemos a una W, esto es una Y pobre, y que ahora, de una forma tremendamente clara, estamos viviendo una Z, amigo, comprar esto para el largo plazo, es jugársela, ese es el mensaje, para el largo plazo, o lo que es equivalente para un holder, pero si especulas, abriendo longs, abriendo shorts, en mercados de futuros, en timeframes de M15, de una hora, de cuatro horas, para mantener la posición abierta, durante unas horas, o durante unos pocos días, pues aquí, hay partido, y se pueden hacer cosas, entonces, si tú solo eres holder, también tengo otro mensaje para ti, mira, no enloquezcas, si tú ves que el precio, que las cripto, están explotando, y ahora, cuando ya, es evidente que el precio ha subido, te nace, la imperiosa necesidad, de no querer perderte algo, claro el agua, alerta roja, mira, esto es una espada, y está jodidamente afilada, y aquí, queremos comprar, mira, y no me cansaré de decirlo, no sabemos si el precio, finalmente romperá, y se nos irá para arriba, y vete a saber, hasta dónde, quién sabe, pero esto no se trata, de ser futurologo, porque ya sabes lo que les pasa a la gente, que trabajan, abriendo posiciones, de largo plazo, jugando a la futurología, que palman pasta, y lo dicho, si haces compras muy puntuales, porque solo trabajas en largo plazo, ¿cómo cojones vas a comprar después de un impulso? ¿En serio ese es el momento óptimo? ¿No era el momento óptimo cuando el precio estaba en la miseria? Y repito, si el precio se larga, que te dé igual, olvídate de esta sensación de me lo he perdido, esta sensación de me lo he perdido, solo te induce, a tomar malas decisiones, y si compras puntas de espada, por miedo, a perderte, un hipotético tramo alcista, te puede salir bien una, dos veces, pero otras seis ó ocho, te garantizo que comprando puntas de lanza, vas a acabar palmando pasta, y no te va a acabar siendo rentable este juego, y si hay canales de YouTube, que ahora te están instando a comprar, ¡que les jodan! ¿Cómo se atreven? Ahora no se compra, huye de esa gente. Mira, ahora quiero que prestes mucha atención a Polkadot, porque Polkadot, como te había dicho en vídeos anteriores, lo que nos estaba enseñando, era algo que ninguna otra cript, es capaz de ofrecer, ¿y qué es capaz de ofrecer Polkadot? Te estarás preguntando. Pues mira, en vídeos anteriores te dije que Polkadot era como nuestro chivato, nuestro indicador favorito, básicamente porque estábamos viendo, esta línea punteada que aquí te estoy enseñando, que al final esto se estaba tratando, de una compresión contra un nivel relevante, y que al final, aquí tenemos un crick, también muy relevante, a decir verdad, mucho más que este de aquí, ya que este es menor. Pues oye, ahora que estamos viendo, que tanto Bitcoin como Ethereum, de una forma objetiva, tiene tramo alcista, limitado, que a ojos del inversor minorista, esto es invisible, Polkadot, a ojos del inversor minorista, no es tan invisible, por eso os comenté, que Polkadot, iba a ser nuestro indicador cripto, nuestro chivato, Polkadot es esa listilla de la clase, que cuando se va la profesora, es la encargada de apuntar los nombres en la pizarra, sabes de qué niña te hablo, a nadie le caía bien esa niña, pues lo que nos está diciendo Polkadot, para mí es muy esclarecedor, lo dicho, hemos perforado un Crick, muy muy relevante, al final aquí tenemos una zona de defensa, el movimiento viene precedido de una trampa, de una forma clara, aquí el precio lo han comprimido previa trampa, absorbiendo a los vendedores, cuando ya no hay gente que quiere seguir bajando, porque se los han sacado de encima, entonces ahora, sí venimos a romper el nivel estructural, que tanto estaban esperando, y que también os mostramos en vídeos anteriores, de informe cripto, y ahora que estamos obteniendo, una ruptura, una ruptura que lo único que invita a pensar, es que no sabemos si lo hará de forma inmediata, o en cambio tendrá que retroceder un poco, pero al final que vayan a llegar al Crick, en otras palabras, Polkadot nos está diciendo, que tenemos tramo alcista, de la misma forma, que lo está haciendo Bitcoin y Ethereum, solo que Polkadot te dibuja en tu cara, esta línea, por si en Bitcoin y Ethereum, se dificulta la visión, cosa que comprendo, no es sencillo, ya que localizar estos niveles, que te he mostrado primero en Bitcoin, y después en Ethereum, conlleva un conocimiento avanzado, de los mercados financieros, y no es sencillo, como te explicaba Polkadot, es algo así como la asignatura, de educación física, la materia sencilla, aquella que todo el mundo aprueba, sin hacer nada, bueno, casi todo el mundo, ya me entiendes, entonces, mientras Polkadot, no perfora este nivel, el nivel de precio, de 7 con 157 dólares, y que después, lo llegue a validar y confirmar por arriba, decir que nos encontramos en un bullrun, complicado, muy complicado, primero tenemos que ver esto en los gráficos, y a día de hoy, no lo tenemos, y como aquí no jugamos a sacar la bola de cristal, el único mensaje, sensato, que hay que lanzar, a la gente, es lo que os llevo diciendo en este vídeo, y en el último, como holder operador a largo plazo, nivel pésimo de compras, en todo el ecosistema cripto, y lo dicho, por mucho que luego se vaya, se puede ir, por supuesto, te puede salir bien, pero cuantas veces vas a comprar, puntas de espada, y de esas cuantas te van a salir bien, te darás cuenta que muy pocas, lo peor que te puede pasar, es que tengas suerte, que hayas comprado alguna vez, después de ver un fuerte impulso, que el precio se te haya ido al alza, y que luego te piensas que los mercados financieros, funcionan así, o aún peor, que es un buen punto de compra, que eso también pasa mucho, lo peor que le puede pasar a un inversor nobel, es tener suerte al principio, primero porque se cree que es fácil, y luego porque toma vicios, que no debería de tomar, luego aquí tenemos al SP500, francamente, los mercados tradicionales, están tremendamente interesantes, ya lo llevamos diciendo mucho, mucho, mucho tiempo atrás, no es ninguna novedad, y por lo que llevamos apostando muchísimo tiempo, es que nos encontramos en un proceso acumulativo alcista, y al final ahora mismo el precio, literalmente se está dando de hostias contra el Cric, contra el nivel de precio de 4.170 dólares, entonces aquí si te fijas, al igual que el mercado cripto, el mercado tradicional, por supuesto que también tiene tramo alcista, quizás por ir a buscar a su ángulo alfa de trabajo, respecto a este canal alcista, pues recuerda que venimos de un impulso alcista, y que ahora lo estamos acompañando con un canal, luego el precio, si le da la gana ya veremos cómo, puede ir a buscar este ángulo alfa de trabajo, y aquí por supuesto la batalla aún no estaría ganada, ni mucho menos, dado que habría que ver cómo el precio, luego interacciona contra su Cric, pues al final, lo que podría llegar a pasar, es que esto se trate de una falsa ruptura, y que luego el precio vuelva, a nivel de escenario hipotético, por supuesto que puede ocurrir, del mismo modo que te decía que en el ecosistema cripto, es mal momento para comprar, lo mismo se puede decir del mercado tradicional, por mucho que desde informe cripto, seamos alcistas en el medio plazo, eso no cambia, y al igual que en el mercado cripto, aquí ya estábamos analizando, este proceso acumulativo alcista, en la época en la que estalló la guerra de Rusia contra Ucrania, cuando el mundo se pensaba, que los mercados tradicionales iban para abajo, desde informe cripto veníamos diciendo, que lo más probable, es que estuviéramos viviendo una trampa bajista, de ahí que nuevamente para un holder del mercado tradicional, el momento de compra estaba aquí abajo, no está en el cric, y lo dicho, desde informe cripto, evidentemente pensamos, que estamos en un proceso acumulativo alcista, y que esto tarde o temprano, ya estudiaremos cómo, según se vaya desarrollando, los siguientes días y semanas, el precio, ya veremos cómo, pero la visión de informe cripto, es ser alcista, ir hacia arriba, eso no cambia, mira si es diferente, ver qué visión una persona puede tener del mercado, al luego ver cómo esta persona, se puede beneficiar del mismo, y qué decisiones de compra, o qué decisiones operativas, toma en función, al factor riesgo-beneficio, pensando en qué momentos, es bueno o malo comprar o vender, y si crees que esto es interesante para tu operativa, que no me cabe ningún tipo de duda, que así será, házmelo saber por favor en los comentarios, y también dime qué te está pareciendo más interesante, de todo lo que estamos explicando en este vídeo, y si te está gustando, dale like al vídeo y suscríbete al canal, que no te cuesta nada, entonces con el mercado tradicional, con el SP500, aquí habrá que esperar al final, cómo vamos a romper este cric, pues francamente tiene sentido que lo vayamos a romper, por lo que ahora te voy a enseñar de Nasdaq, tiene sentido, entonces si nos rompe, ya hemos hablado que nos puede llegar hasta este nivel de precio, y aquí empezaremos a valorar, en función de cómo el precio, sea o no capaz de defender al cric, entonces quizás, valorar de una vez por todas, ya esa continuación, y mira, si tú vas comprado desde abajo, a ti te da igual que se desarrolle un escenario, o que primero tenga que caer para luego subir, pero si no vas comprado, y tienes una operativa de largo plazo, comprar ahora, por mucho que tú pienses que el precio va para arriba, ahora mismo, hoy, no tiene sentido, en todo caso, espera ver confirmaciones, pero si estás aquí abajo, te dan igual las confirmaciones, solo espera y mira, ¿me entiendes? Y mientras tanto, disfruta del ruido y del vaivén del mercado, trabajando futuros, en M15, en H1, buscando longs, buscando shorts, lo dicho, todo es compaginable, vale, aquí tienes al Nasdaq, como bien sabes, llevamos trabajando este canal bajista, que recientemente fue perforado, y que desde Informe Cripto, también dijimos, que la forma de perforar este nivel, realmente, es bastante pobre, al mismo tiempo, estábamos situando, al cric de Nasdaq, en el nivel de precio, de los 13.540 dólares, lo que implica, lo que significa, que tiene margen de subida, poco, pero tiene, igual que el SP500, igual que Bitcoin, igual que Ethereum, puede seguir subiendo, del mismo modo, veníamos diciendo, que Nasdaq, venía de un impulso bajista, y que ahora estamos viviendo, su pauta correctiva, la cual ahora mismo, se encuentra trabajando, una Z, una Z, que lo más probable, es que vaya a contactar, contra un nivel relevante, y que luego, como mínimo, tenga la intención, de buscar niveles inferiores, de ahí que esta ruptura, se nos haga tan extraña, quizá no tiene, sinceras intenciones, dado que aquí tenemos un cric, dado que en esta zona, tenemos también, targets institucionales, de todo este proceso acumulativo, y es en esta zona de precio, donde el dinero inteligente, va a cerrar su posición alcista, para tomar parciales, y por ende, puede haber una reacción a la baja, y teniendo en cuenta, que estamos viviendo una Z, y todo lo que estamos viendo, en el SP500, Bitcoin, Ethereum, etc, bueno, el plato ya está servido, por lo que tiene sentido, que Nasdaq al final, pues si pueda seguir subiendo, pero que al final, tenga esa tentación, de romper, y de buscar niveles inferiores, y aquí ya valoraríamos, si es capaz, de aguantar el origen, del rompimiento, y al final, quizás, trabajar, un proceso reacumulativo, alcista, para de una vez por todas, y darnos el precio, a largo plazo, esto, señores, y señoras, tiene mucho sentido, y como te había dicho antes, vamos a ver, cómo podemos buscar oportunidades, en Bitcoin, pues viendo que tenemos, tramo alcista, para subir, vámonos a ir, a una hora, vale, quiero enseñarte lo siguiente, aquí tenemos, un fuerte impulso alcista, y luego al precio, nos lo están canalizando, luego esto, para un, corto plazo, estamos en un gráfico, de una hora, tiene sentido, que finalmente, en algún momento, ya veremos cómo, no hagáis caso ahora, exacto al dibujo, que vamos a hacer, pero, tiene sentido, que Bitcoin, en algún momento, si continúe, este canal alcista, acabe dibujando, algo así como un rango, y nos ven una acción, climática, hasta dónde, hasta el target, y el target, se encuentra, en el nivel de precio, de 32.285 dólares, esto, sinceramente, puede llegar a producirse, quédate un poco, con la idea, no sabemos cómo, pero podemos vivir, este tipo de acontecimiento, para luego, devolverse, y recuerda, hasta el cric, y recuerda, hasta el target institucional, hasta los 3.210 aproximadamente, que aquí, se me ha ido la mano, de la emoción, para luego, evidentemente, mirar para abajo, vale, teniendo esto en la cabeza, nos vamos a ir a M15, que es aquí, donde pasan las cosas, pues a ver, esto es bien sencillo de ver, si estamos esperando, eventualmente, que los mercados tradicionales, que el mercado cripto, suba, porque tiene sentido, que siga subiendo, lo que no tendría sentido, ahora, es continuar, buscando, oportunidades de venta, como lo hicimos, hace pocos días atrás, entonces, yo estaría trabajando, este canal alcista de Bitcoin, por una parte, si bien es cierto, que el precio, puede llegar, a perforar este nivel, para ir a niveles inferiores, y yo lo que estaría buscando, es trabajar, la base de este canal alcista, pues en algún momento, el precio, puede llegar a impactar, o incluso, hacer una falsa ruptura, para ir a buscar liquidez, a este POC, y todas estas zonas, que te estoy enseñando ahora, son los niveles, operativos, más interesantes, para intentar posicionarse, de la mejor forma posible, sobre un escenario, de continuidad alcista, en búsqueda, de esa acción climática, que vaya directo, al target institucional, que se encuentra, en precios superiores, del gráfico de Bitcoin, y si esto ocurre, verás, como simplemente, nos vamos a deshacer, de esta estructura de precio, pues las estructuras de precio, no son infinitas, se utilizan para su fin, y luego se desechan, y como bien sabes, los mercados financieros, son tremendamente dinámicos, y al final, el mercado, según va desarrollando, nos va dando mayor información, y es posible, que todas estas ideas operativas, puedan llegar a evolucionar, en un futuro, desde luego, es por ello, que si no te quieres perder, la opinión de Informe Cripto, respecto a cómo buscar, este tipo de ideas operativas, te invito, a que te unas a nuestro canal de Telegram, pues aquí os voy a ir compartiendo, actualizaciones sobre nuestras ideas, sobre los pensamientos, que tenemos sobre el mercado cripto, y te recomiendo, sin duda, que te unas a este canal, pues mira, te dejo el enlace de acceso, en la descripción, y en el comentario fijado, de este vídeo, y debo decirte, que si aún no tienes abierta, una cuenta con Bitjet, desde Uganda, nos están diciendo, que es delito penal, por lo tanto, si yo fuera tú, haría caso a este campeón del mundo, que te dice, haz que valga la pena, pero no olvidemos, que hace poco decía, haz que valga, quizás si te conectas, desde Latam, a Bitjet.com, aquí tú verás, haz que valga, puedes por favor, entrar en la página de Bitjet, y decírmelo, y evidentemente, si aún no te has abierto, una cuenta con Bitjet, puedes hacerlo, con nuestro enlace de referido, y te lo dejo en la descripción, y en el comentario fijado, de este vídeo, también te digo, que es aquí donde trabajamos, los futuros, y es en esta plataforma, donde buscamos nuestras operaciones, tanto sean en long, como sean en short, pues recuerda, como te he explicado hace un momento, que hasta hace poco tiempo, estábamos buscando ideas de short, y ahora te he confesado, que tiene sentido, buscar ideas de long, quizás más abajo, pero date cuenta, que la forma más cómoda de hacerlo, es a través del mercado de futuros, ya que el mercado de spot, está orientado, exclusivamente, para compras de largo plazo, ya que el mercado de futuros, y una plataforma, tan seria como Bitjet, te proporciona, diferentes mecanismos, y trading, para trabajar una operativa, mucho más segura, y más controlada, y si quieres saber, cómo trabajar ese tipo de operativa, tengo que decirte, que desde Informe Cripto, con mucho criterio, tenemos un tutorial, sobre cómo funciona, esta plataforma al detalle, así como encontrarás, una guía, paso a paso, sobre cómo abrirte una cuenta, pues mira, te dejo esta lista de reproducción, en la descripción, y en el comentario fijado, de este vídeo, amigo, haz que valga la pena, o, hace que valga, y si quieres estar al tanto, de las últimas noticias, del ecosistema cripto, que créeme, que los grandes medios, nos están inyectando, puro FOMO, y puro FUT, pues si quieres ver un análisis, sobre las noticias, y sobre cómo las interpretamos, en Informe Cripto, para comprender, qué repercusión real, puede tener en los gráficos, pues mira, te dejo las últimas noticias cripto, en el vídeo, que estás viendo ahora en pantalla, así que amigo, hace que valga, no lo dudes, y dale click, haz click en el vídeo, y míralo ahora, mueve tu dedo, haz click en la pantalla, y mira el vídeo ahora, créeme, que merecerá la pena.